Pero sí, complementos de la compañía estatal, etcétera, etcétera. Aunque quizás no está el caso, pero para el pueblo también. Y nosotros, pensamos, ¿qué es lo que quizás la Holanda tiene detrás de todos los paquetes de aquí? Pero para nosotros, ¿qué es lo que nos escucha? Te voy, señor presidente. Y acá es gente del pueblo seguro. Pero más que claro, el barrio de Caspa Lómez y Montonio, para aquí en Bosba y Paribas, es aquí un problema de una gran gravedad enorme que te exigió solución y que te exigió de nosotros también, sin distinción de color político, para pensar juntos y llegar a un acuerdo concreto para solucionar el problema aquí. Señor presidente, un tiqui más de historia. En el 1988, ya fue para 32 años pasado, Goberna Lanta y Waste Management Company se limar. Y en el 2005, desde el 2005 para que el cumple de cinco años, una gran parte se limar y se va a manejar para que un bosque también. Señor presidente, para no se vaya al caso, en el 2018, en el marzo exacto, para que esta Panamerican Health Organization haya un reporte devastador. Repetimos en el parque de un bosque. Y si me permiten, para estar en casa y de parte de nuestra voz, señor presidente, para traspasar información para la comunidad, para que no se vea que hay un documento en la hora y para mantener un mes up-to-date con todo tema, y para mantener un mes up-to-date con todo tópico, todo hora, lo que viaja está difícil hasta para el parlamentario. Cuando el pueblo está trabajando para otro tipo de trabajo, no hay tiempo para poder informar su mes. Señor presidente, permíteme hacer dos pasajes para el pueblo que sigue con nosotros. El reporte de pago de marzo de 2018, cuando va a estar recién. Página 29. La presencia de residuos lleva el incremento de plagas y animales no desayados por su potencial hospedero de enfermedades infectocontagiosas que causan enfermedades infecciosas a la población del entorno. Esto va a estar en la página 31, señor presidente. Para el caso de Aruba, evidentemente el riesgo mayor es en la etapa de disposición final, en donde es muy evidente el riesgo a sufrir enfermedades infectocontagiosas. El riesgo está alto para sufrir enfermedades infecciosas. La que nos pone así, señor presidente.